La Organización Mundial de la Salud ha declarado el 2020 como el año de enfermería. Sin embargo, el sistema de salud hondureño actualmente tiene más de 100 centros de salud cerrados por falta de personal, sobre todo en el interior del país, pese a que existen cientos de auxiliares de enfermería sin una oportunidad laboral. Son 112 centros de salud que están cerrados en este momento y que no hemos tenido nosotros ningún tipo de respuesta. En este año 2019 se contrataron muchos auxiliares de enfermería y se pudieron abrir algunos. Nosotros documentados en la asociación tenemos 1.377 auxiliares de enfermería que están ahorita sin trabajo, desempleadas, pero la necesidad en el sistema sanitario público supera las 3.400 auxiliares de enfermería. Es por eso que nosotros hemos pedido que se proceda nuevamente este año 2020 con la formación de auxiliares de enfermería porque la oferta que hay es muy poca en relación a la demanda que tenemos en el sistema sanitario público y esperando que el Congreso Nacional en el primer semestre del año 2020 nos llame su presidente para poder discutir un poco esta necesidad de auxiliar de enfermería y se proceda a la contratación, no un 100%, sino el recurso que sea posible para llevar una respuesta oportuna a los ciudadanos. Por su parte, autoridades de salud explican que han iniciado con el proceso de habilitación de centros de salud que permanecían cerrados por falta de personal y que será en estos dos próximos meses cuando se inicie el nuevo proceso de contratación. Tenemos un plan estratégico y hemos establecido prioridades. Importante decirle que el año pasado hicimos una contratación de aproximadamente 400 auxiliares de enfermería, aperturamos 116 establecimientos de salud con auxiliares, en algunos con médicos y este año estamos también con una propuesta importante, pero se va a definir las prioridades de acuerdo a los planteamientos que traigan los directores de hospitales y regiones sanitarias. En el mes de enero y febrero se hace todo el proceso de selección y contratación y ahí vamos a cuantificar toda la posibilidad financiera que nosotros tenemos para dar respuesta a este tipo de necesidad. Pero el rubro de la enfermería no solo sufre de desempleo, pues asimismo exigen que aquellos que cuentan con una suerte de tener una plaza laboral se les cumpla con el reajuste salarial. Estamos nosotros en un llamado a las autoridades también, hay un reajuste salarial que nosotros hemos presentado a las autoridades de gobierno para el año 2020 y 2021 y que no nos han llamado todavía a sentarnos a poder discutir y dialogar un poco sobre la necesidad de ese reajuste salarial para estos dos años. Nosotros hemos venido pidiendo que la auxiliar de enfermería tenga un saldo base de 1.400 lempiras más para que al final el saldo promedio sea de 14.000 lempiras. Entonces yo creo que partiendo de ahí iríamos por muy buen camino. Así que hay que empezar porque la enfermera y enfermeras están esperando un reconocimiento de acuerdo al trabajo que hace. Esta es la realidad que atraviesan los auxiliares de enfermería en el país, en donde esperan que sus derechos laborales sean respetados y que cientos puedan ser reintegrados al Sistema de Salud Pública Nacional. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.